Bueno, soy María Antonia Gallar, estuve en Acción Católica bastante tiempo de mi vida, fui vicepresidenta nacional de las jóvenes y gracias a mi participación en Acción Católica yo creo que me amplió mucho mi punto de vista, la manera de ver las cosas desde el conocimiento del interior y del país como una totalidad hasta todo lo que pueda ser relaciones con América Latina y nuestra inserción en América Latina, eso ya hace muchos años, eran los años 60 y 70. También tuve otra oportunidad que me parece que fue fuera de serie, importantísima, tanto en mi vida como en la de todos los demás, que fue el participar de cerca en todo lo que fue la renovación de la Iglesia con el Concilio Vaticano. Esto nos permitió un trabajo muy día a día con, por ejemplo, obispos que hasta el día de hoy me han seguido marcando como Monseñor Zaspe y Monseñor Pironio. Fue además todo un conocimiento de un mundo mucho más amplio del que hubiera tenido por mi familia, mi farroquia, mi colegio. También me fundamentó mucho para seguir estudiando, yo había dejado de estudiar bastante joven y volví, terminé la carrera y empecé a ser investigadora, fui investigadora durante prácticamente 30 años. Pude trabajar a nivel latinoamericano mucho, coordiné una red de investigación en temas de educación a nivel latinoamericano. También eso me ayudó mucho la experiencia de Acción Católica en el sentido de poder llegar a dos cosas, superar la separación entre lo religioso y lo cotidiano y la vida profesional. Siempre me pareció que tenían que estar muy integradas las dos, aunque no tenían por qué invadir un campo o el otro, pero sí vivirlos como una cosa integrada y después también por eso de sentirse parte de un todo más amplio del que uno familiarmente tendría. Amistades para toda la vida, cosas que realmente uno agradece y creo que alguna escala de valores que va surgiendo en los momentos álgidos, que no siempre uno puede hacer lo que se tiene que hacer, pero que por lo menos tiene claro que si no lo hace le está mal. Esto creo que nos dio también una ventaja comparativa con otras experiencias de gente, de mis amigos y demás que no habían vivido toda esta experiencia interna de intercambio, de crecer juntos que tuve en la Acción Católica. Traten de mantener estas características del compromiso temporal y de la... La Acción Católica nunca fue una organización, por lo menos en lo que yo viví, una organización clerical. Siempre fue una organización de laicos, muy comprometidos con la Iglesia, viviendo muy de centro, muy de dentro de los problemas de la Iglesia y las... Y creo que eso es una cosa que lo marcó y que lo hacía muy rico, inclusive en relación con lo que uno ha podido ver en otros países, viviendo en otros países y demás.